El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, cumple seis años en el poder, con el rechazo de la oposición que lo acusa de haberse reelegido mediante un fraude en las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017. El Partido Libertad y Refundación, Libre, que tiene 30 diputados de los 128 que integran el Congreso Nacional, apuntan que el problema es que todavía le restan otros dos años al presidente hasta el 27 de enero de 2022. Juan Barahona, secretario general de Libre, partido que surgió luego del derrocamiento del 28 de junio de 2009, del entonces presidente hondureño Manuel Zelaya, expresa su descontento. Son dos años que vamos a tener más de lo mismo y un poco aumentado, más represión, porque este gobierno hay que decir que este régimen se mantiene por el respaldo que le dan las Fuerzas Armadas. Si no fuera ese respaldo ya hubiera salido. Hernández fue reelegido en 2017, pese a que la Constitución del país no permite la reelección presidencial bajo ninguna modalidad, pero una interpretación del Poder Judicial de 2015 le dio vía libre para que la buscara. El pasado día 25, durante la instalación del tercer periodo de sesiones del Parlamento, Hernández resaltó los logros que según él ha tenido el país en la reducción de la criminalidad, el narcotráfico, la corrupción y la pobreza. En estos seis años de gobierno logramos reducir en más de 50% las muertes violentas. Muchos decían que era imposible, decían imposible. Sin embargo, esa lucha va a continuar contra los narcotraficantes, maras y pandillas, bandas criminales. Les reitero que los seguiremos buscando hasta debajo de las piedras para que no le sigan haciendo daño al pueblo hondureño. Por su parte, el día de hoy Hernández anunció la creación del Sistema Integral por la Transparencia en contra de la corrupción y la impunidad, con la participación de los tres poderes del Estado y otras instituciones públicas. La situación que vive Honduras sigue siendo difícil, con una pobreza que afecta más del 60% de sus 9,3 millones de habitantes, la violencia criminal, el narcotráfico y la corrupción, entre otros flagelos.